¿Qué tal amigos? Bienvenidos, mi nombre es Fernando, yo soy conductor del programa Mar del Plata Movida Mix, un programa que nace desde esta ciudad y que se va hacia el resto del mundo a través de la plataforma de YouTube y otras redes sociales. Como es de público de nacimiento, se hizo viral un video que hicimos tiempo atrás en el UNSUE, del cual generó muchos comentarios, muchos mensajes, gente seguidora nuestra que nos apoya y que está muy contento de todo lo que venimos haciendo, y le mandamos un abrazo gigante, pero por supuesto como en toda arte, en todo ámbito, hay gente que le gusta y hay gente que no, hay gente que por ahí se siente ofendida o algo, y en este caso, algunos nos tildaron de vandalismo, de entrar a destruir, a romper, a pintar la pared o incluso a robar. Nosotros queremos dejar en cuenta, quiero aclarar, creo que es un buen momento para poder dar la cara y aclarar este tema, de quiénes somos realmente, qué es Movida Mix. En sí, acá nosotros fuimos dos creadores de contenidos, Mar del Plata, Movida Mix y I. Steven Dessu, que es nuestro compañero que es de Colombia, no polaco. Movida Mix es un programa que tiene un formato urbano y es multicultural, Básicamente nos centramos en Movida Mar del Plata, en eventos, en recitales, en todo lo que es el día y la noche, y también en fomentar el arte y la cultura de la ciudad atlántica, en promover la protección, el cuidado del patrimonio histórico, de los edificios antiguos que son parte de la identidad de esta ciudad. Nosotros, este proyecto nace con la intención de poder mostrar no solamente el exterior de la ciudad, sino también el interior, esas partes que no comúnmente solemos ver y que también es parte de la historia de esta ciudad principal de la República Argentina. Me gustaría que ustedes puedan ver contenidos anteriores, para que vean que bajo ningún punto de vista jamás nosotros nos registramos destruyendo algo, pintando los muros, haciendo cualquier tipo de vandalismo y mucho menos robando, sino que al contrario, este es un programa dedicado para toda la gente que ama esta ciudad, esta bella ciudad que tiene mucha historia y que, bueno, como bien lo dijimos, es poder llevar a otras partes, los que algunos no tienen la posibilidad de conocer esta ciudad, nosotros lo hacemos a través de estas plataformas. Hace un tiempo también hubo un grupo que pintarragió la esquina del Unshue, del cual nosotros nos quedamos totalmente indignados. Es aberrante eso. Y, bueno, creo que realmente eso tiene, causa mucho más daño, ¿no? Causa mucho más daño que, bueno, dos creadores de contenidos que vayan a captar algunas imágenes. Tenemos entendido que el lugar no se realiza ninguna actividad, no está más en el Ministerio de Desarrollo, tenemos entendido, y ni del otro lado. Así que decidimos ir a captar estas imágenes, donde le pusimos un poco el formato cinematográfico, que es lo que comúnmente llegamos a hacer en algunos contenidos nosotros. Tratamos de aportar algo en lo que podamos para Mar del Plata, ¿no? Ya que hacemos difusión en todo lo local, tanto artísticamente como culturalmente, ¿no? Esto es Movida Mix, amigos. Le quiero mandar un saludo grande a toda la gente que nos apoyó, che, y que siempre está, y que le gusta lo que hacemos. Les agradezco inmensamente. Y a los que no les gustó, también les agradecemos muchísimo por expresar su opinión. Por eso hago este video, para poder dejar en claro qué es lo que realmente hicimos en ese lugar. Abrazo gigante para todos, amigos. Gracias.